La mayor expresión de Jujuy al mundo www.jujuy.com Cuando te fuiste yo le he sentido tu perdido amor Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz Cuando en las noches miro el lucero despierte el dolor Y las estrellas saben mis penas y mi desolación A la vueltita Volve mi vida que la noche es día cuando llegas vos Y entre mis brazos viviremos juntos mientras quiera Dios Y entonces mi chaquillita mi vida enterita yo aquí te la doy Quedó tu olvido en mi rancho querido ingrata mujer Y en sus paredes lloré en silencio mi gran padecer Esa calandria que siempre cantaba alegrándonos También se ha ido y muy triste mi vida muy solo quedo Volve mi vida que la noche es día cuando llegas vos Y entre mis brazos viviremos juntos mientras quiera Dios Y entonces mi chaquillita mi vida enterita yo aquí te la doy Triple doble b punto Tic Jujuy punto com Esa perra Adentro ¿Cómo? Esa patrilla empezó con alto rato, papá Sí, señor ¡Y se acaba! Como decimos los que vienen Nomás pegaditos Para toda mi gente querida de la valle www.icjujur.com ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra! ¡Esa perra, papá! ¡Sí, señor! La mayor expresión de Jujuy al mundo www.clicjujur.com Dos años en internet Eventos, espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra www.clicjujur.com Cultura y gente Sé parte de esta comunidad virtual ¿Estás en Clic Jujuy? Sitio declarado de interés cultural Sitio declarado de interés cultural Gracias por ver el video S anyone que nos ha interesado heen Gracias.